Tenemos buenas noticias para la actividad gastronómica de la provincia. A partir del transcurso de esta semana va a salir la aprobación del COE y del Ministerio de Salud para el funcionamiento. El protocolo ya está aprobado, los establecimientos ya están trabajando en adaptar los lugares. Y bueno, es una muy buena noticia para los establecimientos y para la gente, ¿no? Para de a poquito empezar a volver a la normalidad y disfrutar de los sabores de nuestra provincia. Obviamente que con todas las medidas de seguridad para la repertura de esto, entonces para dejar también tranquilidad a la población de que van a contar con todos los elementos de seguridad a la hora de la apertura. Sí, correcto, los protocolos marcan justamente ese tema. Hay un eje común que es en todos lados, la parte sanitaria. Y en particular en el caso de la gastronomía, una de las cosas que más impacta en forma directa es el distanciamiento que va a haber entre mesa y mesa, que como mínimo tiene que tener un metro cincuenta y se aconseja dos metros. Y entre respaldos de silla y silla también tiene que haber un metro cincuenta. Lo que va a hacer que el establecimiento tenga menor capacidad de ocupación y de mayor seguridad y tranquilidad a las personas que lo visiten. Otra también de las actividades que están próximas también a reabrir sus puertas es lo que tiene que ver con la hotelería. La hotelería, ya estamos trabajando para presentar el protocolo que se está redactando a nivel nacional con el Instituto de Calidad Turística Argentina, el Ministerio de Turismo, con el aporte de las provincias. Estimamos que en el transcurso de la semana ya va a estar el protocolo definitivo nacional. Lo vamos a presentar a las cámaras y a todos los establecimientos. Y si todo marcha en el mismo sentido que venimos hasta ahora, antes de fin de mes, vamos a tener la apertura de la hotelería también. A partir del día de hoy, lunes, justamente se abrió nuevamente la ruta provincial. ¿Va a empezar a funcionar lo que tiene que ver el turismo local? Bueno, esa es una muy buena noticia. Para que haya turismo y se justifique por completo, necesitamos la apertura de la hotelería. Pero ya con esto podemos tener la interconexión entre las ciudades, se puede utilizar la gastronomía, empieza a haber algo de movimiento, vamos a poder poner en marcha los centros invernales. Así que con mucha expectativa. Bueno, turismo nacional, ¿todavía esto está en veremos? Turismo nacional, corto y mediano plazo, ahí dependemos de la información que estamos recibiendo desde el Ministerio de Transporte de Nación, desde el Ministro de Turismo Matías Lámens y desde el titular del ANAC, con posibilidades de alguna apertura a partir del mes de julio, pero todavía eso recién está en análisis y esperamos la pronta respuesta para poder acomodarnos a esa situación. Gracias. Gracias.